¿Quieres saber por qué la sanación a distancia funciona? Aquí te lo explico. Cuando hablamos de energía hay un fundamento que ya lo sabes y te lo voy a recordar que dice así La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que la energía siempre está ahí de alguna manera. A veces es física, a veces es no física, pero todo, absolutamente todo es energía. Toda esta energía es parte de un todo y se le conoce como entrelazamiento cuántico. Es lo que une a todo con todos. Esto significa que lo que sucede en un lado puede afectar otro lado en otra parte del mundo. No lo sabemos, pero están interconectados. Por eso es que hemos escuchado que cuando haces el bien tú, el bien se refleja en otro lado, en otra parte del mundo. Otra persona está experimentando algo con esa acción. De igual forma pasa cuando hay algo de una forma negativa. Todo tiene un impacto a través de este entrelazamiento. Otro punto importante es que cuando hablamos de conciencia, la conciencia traspasa tiempo y espacio. Esto quiere decir que cuando tú estás visualizando o poniendo una intención en una parte de ti, otra parte de la persona puede estar percibiendo o siendo afectada por esta intención, esta visualización, a través de la conciencia. Aquí quiero aclarar que cuando intencionas algo, asegúrate de hacerlo de una forma amorosa, ya que todo lo que das regresa. Recuerda que aquí aplica el karma. Es decir, que todo lo que haces en acciones tiene una consecuencia. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestra realidad. Esta realidad está constituida de experiencias, personas, animales, plantas, etc. Entonces nosotros tenemos un impacto sobre toda nuestra realidad. Aquí viene otro término muy importante en donde el ser humano tiene este libre albedrío. Esto entonces también nos protege al mismo tiempo de que si algo no lo quiero, simplemente no entra en mi realidad. Por lo tanto, necesitas abrirte a la sanación y es por eso que decimos que la persona es la que sana, porque la persona es la que se abre o la que se cierra a esta energía. Nadie puede interferir por nadie más, pero sí podemos apoyar cuando la persona lo solicita. Así es que si estás abierto a aprender un poco más de cómo sanar a distancia, te invito a mi reto que da inicio el 22 de mayo y te dejo aquí la información para que vayas a unirte. Si te interesa seguir aprendiendo sobre estos temas, recuerda seguirme para que te siga mostrando la plataforma más contenido como este. Adicionalmente te recuerdo que tengo ya algunos videos completos en YouTube que te van a dar mucha información sobre estos temas. Te invito a que vayas a verlos. Recuerda que si pasas por ahí, suscríbete a mi canal y regálame un like en mis videos para seguir creciendo.